Mami, entre la espalda y la pared, y esta vez es para amarte, por siempre, por la la mente So, no quiero llorar, no quiero llorar, cansado de esperar Ya es tiempo, 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 y de que Diki te empiece a llamar So, ya no quiero llorar, no quiero llorar, cansado de esperar Ya es tiempo, 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 y de que Diki te empiece a llamar Son familia de tiempo, besate, tocate, abrazate, agarrate, enséñate lo mucho que Dicky Ramsey quiera amarte, ay mamacita tú eres como estimulante que quiero devorar tiempo, son exigantes, bastante, 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 representantes, trabajantes, cuando yo termine tú seas mi calmante, cien por ciento tú eres elegante, una chica de caché y mi reina amante, eh, 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 eso no quiero llorar, no quiero llorar, cansado de esperar, ya es tiempo, 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 hay que que Dicky te empiece a llamar, So, ya no quiero llorar, no quiero llorar, cansado de esperar, ya es tiempo, 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 hay que que Dicky te empiece a llamar, so, rápidamente, entremos en acción, te quiero sacar de mamí fuera de control, que sola tú te entregues a esta pasión, que es como si fuera un volcán en erupción, bastante, 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 la mamá encima de mi costón, todos nos retenemos como si fuera manabón, todas esas cosas son padre del amor, y es lo que Dicky te entregue en esta canción, Dicky no va a llorar, él solo quiere amarte, Dicky no va a llorar, él solo quiere sacarse, por eso voy a matarla, matarla, señales que tiene la pistola y la bala, la jota de romance que la puede acariciar, la jota de las caricias que la puede besar cada minuto, cada segundo, cada día y llorar, voy a enseñarle lo bonito que es amar, jugar con su cabello y su espalda besar, palabras bonitas hasta oído susurrar, porque yo soy el alfa, y tú el omega, yo soy principio de la vida, y mami tú eres el final, es que no crees mis palabras, que empieces ya a rezar, porque yo soy el ángel, que la signo ama, so, ya no quiero llorar, no quiero llorar, cansado de esperar, ya es tiempo, 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 el de que Dicky te empiece a llamar, so, ya no quiero llorar, no quiero llorar, cansado de esperar, ya es tiempo, 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 el de que Dicky te empiece a llamar, so, ay mamacita, 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 que rica cosita, ay que yo siento cuando estás cerquita, mira tu piel lisa como una frutita, rica y jugosa como a Dicky le gusta, mira tus caritas son dulces como la miel, oh, siempre hay el Dicky mate, quiere tener, so, ahora mira para ese libro una estrella brilla, sabes el Dicky, alguien que acaba de explotar, iba a ir para la tierra pa' potente llamar, so, si alguna a mi me soba, yo también la voy a sopa, alguna a mi me toca, yo también la voy a tocar, alguna me chifea, yo también la voy a chica, la carne en palito, yo la voy a devorar, si la carne en bola, yo la voy a devorar, en colchones, en sabanas, en una choza, donde quiera mi amor, yo te voy a devorar, no quiero llorar, no quiero llorar, cansado de esperar.